Un instante que sintetiza su esencia, un gol que transgrede y divide, que genera amor y odio, como todo en la vida de Maradona. El gol con su puño izquierdo en los cuartos de final de México 86 es la genialidad y el exceso, el repudio de muchos por lo antirreglamentario y la ascensión a lo divino para millones de argentinos que tenían muy fresco el recuerdo de Malvinas, porque el rival era Inglaterra, como cuatro años antes en aquella guerra. Pero antes de ese momento cúlmine a sus 26 años, Maradona ya había vivido una vida intensa. Nacido en 1960, se crió junto a sus siete hermanos en Villa Fiorito, un barrio pobre en el sur del conurbano bonaerense. Allí aprendió a jugar en la tierra para debutar antes de los 16 años en Argentinos Juniors, de la Primera División Argentina. Tras su paso por Boca Juniors, llegó al Barcelona en 1982, donde comienza a conquistar Europa con su zurda mágica. Dos años más tarde desembarcó en el Nápoles de Italia. Allí ganaría la Liga y la Copa de la UEFA. Comenzaría a convertirse en un mito mundial, una leyenda que terminaría de afianzarse en el Mundial de México 86, cuando Argentina alzó el título gracias al inmenso talento de Diego, que incluyó el mejor gol de la historia, también a los ingleses. Más tarde el alcohol y la cocaína lo harían perder el rumbo. Su despedida no llegaría hasta 1997 con los colores de Boca Juniors. Tras su retiro, las malas noticias abundaron. Sobrepeso, drogas, problemas con la justicia y preocupantes estancias en el hospital. Concretamente en el año 2000, estuvo al borde de la muerte. Tras una exitosa desintoxicación que incluyó una larga estancia en la Cuba de Fidel Castro, Diego comenzó a mostrar su lado más político, apoyando a la izquierda latinoamericana en cada oportunidad que tenía. En 2008, le llegaría otra chance en el fútbol. Sería como entrenador de la selección argentina. Durante dos años estuvo al frente de la albiceleste, hasta la derrota en cuartos ante Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010. A partir de ahí, siguió luchando contra su salud y dirigiendo. Pasó por los Emiratos Árabes, por la Segunda División de México, para volver a su país al frente de gimnasia y Escrima La Plata. Para gran parte de los amantes del fútbol, fue el mejor de todos los tiempos. Para sus fanáticos, un dios terrenal. Hoy, su leyenda es eterna. Gracias. Gracias.